Hola que tal gente de YouTube me presento una vez más mi nombre es Poxo y estamos de regreso con un nuevo video para el canal Y bueno gente tenemos una noticia muy interesante relacionado al anime Echi de cosplay 2.5 Gigi no Ririsa Y es que básicamente este manga está próximo a tener lo que es un anime La reconocida editorial Suecia anunció en sus respectivos medios oficiales que 2.5 Gigi no Ririsa Un manga Echi que es escrito y ilustrado por Yu Hashimoto y cuenta con una curiosa temática de cosplay Tendrá una adaptación a un anime televisivo Sin embargo por el momento se desconoce lo que es una fecha de estreno exacta para esta serie La verdad es que ya de solo ver las imágenes tengo ganas de que salga pronto esta serie Pero bueno adicionalmente Yu Hashimoto el autor de este manga compartió una ilustración especial Para celebrar el anuncio de una adaptación al anime televisivo para su obra Cosa que debe ser un logro bastante importante para los mangakas en Japón Además se presentó al público el sitio web oficial para la adaptación al anime del manga Y bueno aquí básicamente se darán a conocer nuevas actualizaciones sobre la serie en un futuro A continuación también brindaremos los que son los enlaces de los medios oficiales para este anime Los cuales se los voy a compartir a través de mi canal de Discord Si todavía no te has unido a mi comunidad de Discord el enlace de invitación está abajo en la descripción del video También vas a poder encontrar algunos canales y es básicamente el mismo canal que utilizo Para cuando realizo directos aquí en Youtube o en Twitch donde jugamos pues un poquito de todo Pero eso no es todo ya que en el sitio web oficial para el anime televisivo Se ha presentado una imagen visual protagonizada por el personaje de Ririsa Amano Quien por medio de un móvil se puede apreciar un fragmento de su cosplay de Liliel Hay que mencionar que nuevos detalles sobre la producción de este anime están por salir según el anuncio oficial Pero de momento no han sacado nada más que estas imágenes visuales Que por cierto si las quieres ver en su máxima definición también van a estar en mi canal de Discord Sinceramente estoy bastante emocionado porque de solo ver las imágenes visuales si se antoja bastante ver este anime Pero ustedes díganme ya conocían este manga como tal No sé si ha salido aquí en México Quien sabe pero ya con el estreno del anime estoy seguro de que muy pronto lo van a traer De eso estoy más que seguro Y pues bueno gente espero que el video les haya gustado Que haya sido lo suficiente informativo para ustedes Y pues bueno cualquier duda o pregunta que tengan déjenmela en la caja de comentarios Esto ha sido todo y hasta pronto Chao chao